Pintame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo ¡Pequeña! ¡Échate paca! Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar, píntame su carita que yo quiero sentir Píntame su carita en mi corazón o si no yo no puedo vivir Píntame, píntame, píntame otra vez que sin esa niña yo me moriré Píntame, 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 p Cierta, es la cosa Pinta, amigo pintor Pinta, píntame la carita Pinta, que esa niña es La que mi corazón necesita entender Píntame, ay píntame Píntame, píntame Pinta, sin esa carita Pinta, ay yo me moriré Le dije yo al pintor Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta Pinta su carita Sin esa carita Hoy me muero yo Cojero Aprieta 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 ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! Pequeña ¡Permen!